En papel, existen excepciones médicas para emergencias en las leyes que restringen el acceso al aborto. Pero en la práctica, casos como el de Kate Cox muestran la complejidad de aplicarlas en estados como Texas, donde la Corte Suprema Estatal anuló el fallo de un tribunal inferior que le autorizaba a Cox abortar. Nunca pensé que necesitaría un aborto, explicó en una entrevista con NBC. Es madre de dos y asegura que ella y su esposo deseaban a su tercer hijo, pero el feto fue diagnosticado con trisomía 18, una enfermedad genética fatal. Estamos hablando de alguien que en el último mes ha ido cuatro veces a emergencias y podría desarrollar hipertensión y diabetes gestacional, explica su abogada Molly Twain. La Corte aseveró que la doctora de Cox no probó que su condición física pusiera en riesgo su vida, ni que ella tenga el tipo de condición que califica para una excepción al aborto. Es una decisión que reafirma el valor y la importancia de toda vida, incluida la vida de aquellos bebés en el vientre maderno que tienen con algún problema de salud. Defensores del aborto aseguran que ginecólogos y obstetras están huyendo de estados con prohibiciones por temor a ser perseguidos por la ley. Lo que pienso que este caso está haciendo en el momento es crear más frustración, más miedo y eventualmente que no haya cuidado médico en estos estados. Los abogados de Cox anunciaron que ella salió del estado para buscar la atención médica que necesitaba. Madres como Samantha ejemplifican por qué esa no es una opción para todas las embarazadas que necesitan tratamiento. No pudo obtener el aborto que necesitaba cuando su bebé fue diagnosticada con una anomalía fetal mortal. Tras el parto vivió solo cuatro horas y ella asegura que le faltaba el aire y le sangraron los ojos. Samantha es una de 22 mujeres que demandaron al estado de Texas junto con dos doctoras, exigiendo claridad sobre la excepción médica.